Hola amigos en este video voy a cambiar el tóner de impresora Samsung M2022 monocromática el cual me duró 8 meses y ya hice un video anterior en el canal el nuevo cartucho costó menos de 300 pesos y el anterior duró más de mil impresiones así de fácil mediante estos pasos podemos tener impresiones de documentos blanco y negro para el rato y el otro no 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 Gracias.